El accidente se registró en la entrada de Cerro Viento cuando al parecer el conductor de un taxi se quedó dormido al volante y se estrelló con el muro del puente elevado de Cerro Viento. El lugar luego llegó, el 911 y el cuerpo de bomberos para rescatar al conductor que quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. El rescate duró unos 40 minutos.